entonces ya era aquí no sé si le explicó el muchacho que le trae venga presentarte por favor porque él vino él vino a las 15 a los 15 de los 15 de no no es fotógrafo sí 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 andaba con una camarota chula entonces tiene un canal que se llama conectando el salvador que por cierto creo que también sale ya ir ahí me sabe contándola entonces 45 canales palmores para días de los contadores de ok desde hace varios años yo creo que valmor es el que tiene más tiempo en el ambiente y luego nos integramos como tres cuatro canales más verdad y ella pues yo no sé desde cuando está dándole no 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 ni si no no si no van a hacer ustedes la competencia de los huevos Como indio, como indio. Le damos, le damos. Un cartón. Un cartón. Un cartón que vamos a hacer aquí. Por ahí, el que hizo la competencia. De un coro. O de marazón. No. Aquí no te somos buenos para los huevos. ¿De dónde? Tengo mucha competencia. Sí, eso es. Me dice que sea el secreto. Aja. Esta señorita que el día va a tener bien vigiado. Desde que a llevarse no viene, me dice. A llevarse. A la damos. Lo pongo de arriba. No, mi amor. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que la lleva arriba. Ah, llévesela. La veo como era muy bien chelito. Igualita que la deis y con la podemos todo. Ajá, cabal. En las dos manos. No, pero... Pero bien. Entonces... Gracias. ¿Cuál es su nombre? Edgardo Guzmán. Gracias a Edgardo que desde que vino el cumpleaños de Laurita para los 15 de Laura dijo, yo le voy a traer a Yajaira porque se las traigo dijo, porque yo tengo contacto con ella y pasamos. No, ella no. O sea, en el que estábamos ayer. Ah, sí, correcto. Lo que pasa es que... Hay un canal de Vito que después no estará ahí también ellos. Sí, sí, sí. Está el canal de Balmore Padilla, conectando El Salvador, que son los que más frecuentan. Hacemos activos. Lo más apagado a mí. Ajá. Hace él y ahí estamos siempre pendientes de... Y ella también, Guadalupe Vlogs. Guadalupe Vlogs. Ok. Nosotros nos compartimos ayer. Ok, ok, ok. Todos son youtubers. Ah. Eso es de Jaira. El Jaira de los combos que ahí están. Sí. Ok. Están teniendo el combo cucatleco. Combo cucatleco. ¿Qué es? Va a bailarín. Cucatleco. Lástima que no viene el día de él. Sí, el 15 a los 15 de la vista para ver un bailecito ahí. No, vino. No, tenía comproviso. Tenía un evento. Es que ahí donde venga a Yajaira y le contratan para... Para eventos. Para fiestas patronales. Para cumpleaños. Para bodas. Para... Para desfiles. Para desfiles. O sea, que ella es como yo. ¿Cómo? Bien... ¿Famosa? ¿Chapupa? Bien solicitada. Ah, eso. Cabal, cabal. Sí, entonces el tiempo de ella es bastante, bastante limitado. Pues porque pasa ocupada. La contratan bastante. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya, Jaira. Que eso le da un trabajito por ahí para... Para sostenerse un poco. Oye, para que vea. A ver... Viene bien preparada ya. Viene bien preparada ya. Con papel. Llega. Con papel. Llega. Nunca. jajajaja que le estabas hablando de la que paso el otro epa no 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 el trabajo ah jajajajaja rápido el de trabajo mi amor le dice el trabajo ya sabe que sera que yo tengo una gran suerte para la vieja por que? mira ayer en la noche que venimos me habló la otra vieja como este vieja pero es amiga es amiga es prima es prima es una prima es una prima jajajajaja jajajaja vaya entonces como le decía ella es jajajaja se puede decir artista pues porque en el ambiente del artista talento es reconocida el cantante el cantante el cantante el jajajajaja jajajajaja pero como dijo no dijo huevos de patas dijo huevos que están en medio de las patas jajajajaja ¿Cómo? Entonces ¿Cuántas va a bailar con él? ¿Cuántas va a bailar? Mi amor, yo aguanto con todo, estoy joven, ahorita Alistate con la caída de la hoja, que le encanta ¡No, mi amor! 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 Pique, llevo las piernas, yo salto Pero nándole el culo le va a hacer el lugar écúlta y tengo un eje curioso Oye, ¿no, también? va a hacer usted una carrera allá para acá y se llama aquí la junso y ¡pum! quedá aquí pegada conmigo ¡Ni! ¡Ya vi otro hueva, nándole! no cualquiera le aguanta ya jairo la verdad no 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 pero si imagínense 73 años y la verdad deseamos que llegue a los 120 y así con esa chispa y esa energía y esa salud también a estados unidos para también y ha ido a estados unidos también a presentarse a estados unidos así la verdad que muy reconocida y muy reconocida por su carisma porque una 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 dama de mucho ambiente que tiene más juventud la verdad que ella tiene quizás un alma de unos 15 años verdad por ahí así de que bienvenida ya era esperemos que la pase bien acá rodeada de tantos jóvenes guapos como yo y sigan sigan no se vayan a desviar pero pancita jajajaja 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 pero tiene una moya bien tóxicos jajajaja 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 que le enseña yo primero que te enseña hacer sopa de gallina entonces ya era usted alguna vez escuchado el sabor 4k por ahí o por acá o por allá el canal de sabor 4k porque fija tiempo quería yo que viniera alguna celebración que tuviéramos así como antes que aceleramos los 90.000 digo 900.000 800.000 pero vino creo que vino una vez cocolito vino una vez vino vino la josefina ha venido la tenchis y flip la cocuda bórreme por entonces hemos tenido aquí a personajes salvadoreños reconocidos y faltaba ya jaira la principal de toda la farándula salvadoreña siempre había querido contactarla pero no tenía la oportunidad de conseguir su número algo así que a través sí y aquí están así que bienvenidos y si tiene un bebé tuyo o sea que prácticamente yo creo que como era pronto a la niña en mayor no 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 de verdad que lo que dice la carta es más fácil que su castucha estén quemados esta señora aquí en el sabador es más conocida ya que nosotros hija quien no la conoce si mire si ha estado en cuántas ferias han dado en cuanto a 7 patrón a la jajaira y conozco 17 parte más departamentos y eso hay una chica rita de todos de la caravana chimbombín cachiporra imagínese de estatura así es que cancelaron todo eso pero cancelaron todo